Nos quedan aquí, en 510 tenemos que dejarlos, lo digo porque luego se me va a olvidar. Vamos a ver en temas de esto, solo faltan las dos nuevas. Vale, pues solo las dos nuevas, así que perfecto. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver. Milim 6DS, Sion 1. A ver, a mí me han salido dos dupes del Rimuru, del Rimuru Octogram, y un dupe del Rimuru viejo, aparte de varios dupes más. Pero con eso lo he canjeado por el 6DS, porque me han salido la Milim 4 dupes de ella. A la primera. ¿Te imaginas? Eh, este señor sí que tiene hasta Ludomargaret. Lo digo por todos aquellos que han tirado vuestros Summons y ha salido Ludomargaret y ha salido como New. ¿Cómo os estabais farmeando el dragón? A ver, LR Ludos mejor. Ahora que tiene el R. Antes no tenía el R. Ya, vais a el lagartijo, iguana, lagarto. Bueno, a ver, está bien que haya salido una vez, pero tampoco hay que abusar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La escena de Tarzan de bebé está súper contento. Pues lo mismo para el Percival y que dice él, dice, cada vez que mi novia se saca una teta. Pues lo mismo, pero con el Percival y la skin de bebé. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¡Eh! 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 Super de los viejos, bueno, pero por lo menos la tiene serie, sí. Final me hinchi. Ya está. Como tal, ya está. Ya está, ya está, ya estamos contentos. Estamos relajaos. Relajaos. ¡Otra vez! ¡El puto wifi! Ya estamos. Sí, como hay tormenta, por lo menos en... Aquí donde vivo, que es en Valencia, hay tormenta que flipas, entonces... No puede ser. Saca. Sigamos. Tiene cobertura cada dos por tres, ya, no sé. No, no, qué... En Valencia hace falta que llueva, pero es que lo que no puede ser es que esté lloviendo y sigan haciendo 20 grados. No, por favor, puede bajar la temperatura a menos tres. Es que es una exageración, eh. Es para la peruana. Y otro personaje de los nuevos. El lugo, no, 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 no. He visto más veces esta animación del escalador definitivo que la... Que la del... Este, ¿eh? Eh, ¿qué faltaba? ¿Ha salido Minimum, puede ser? No, ha salido Sion. No, 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 no. Se puede elegir otro personaje o dupe de Minimum. Eh, ¿qué faltaba en el asegurado? Creo recordar que nada, ¿no? No, nada. Pues en el asegurado se pilla... Hay un dupe de Minimum, más el que van a regalar. Y hay dos. Si sale otro dupe random... No, ha salido un dupe de... De Rimuru, ¿no? Creo que ha salido un dupe de Rimuru. Ha salido un dupe de Rimuru. Así que con esos tres ya hay otro dupe de la Minimum, más el del asegurado. Tres de seis en una rotación. Nada mal, porque en tres de seis ya gana... Pasa del 40% de vida max... De vida aumentada al... Al 70, así que... Muy bien. Ah, ya, de locos. Otra Minimum, ¿no? ¿Para qué sea cuatro de seis? Pueden haber... Aparecido más animaciones en la misma minimum. Ha salido un dupe de Rimuru, ¿no? No, pero es del Rimuru viejo. Del Rimuru azul. No, pero es del Rimuru viejo. Bueno, ahora sí que se puede canjear por un dupe de Minimum o por un dupe de Rimuru LR. Ah, jajaja. Ah, bueno. Te me vas cuidando. Pues... ¿Ves? ¿Ves cómo ya tengo razón? ¿Ves cómo tengo razón? Vale, pues el dupe de la Minimum que te regalen los cambian las dos. O por el dupe que dices que te falta del Rimuru. O por un dupe de Minimum. O ya teniendo en cuenta que tienes un dupe aquí más el que te regalas, más el del asegurado. Ya tienes ahí el 3 de 6. Y con eso ya, pues ya vas que chutas. Bastante fino esto.